Tocado, es un balón que todavía es mucho más fuerte y mucho más rápido de lo que el golpeo en sí puede ser. Intentaba Chapi meter ese balón ahí a la espalda de los centrales del Castilla. Ahora trata de salir con el balón controlado. Ahí está el cerebro, Pablo Sarabia con el 10 a la espalda. Buscaba ese envío largo. Llega Juan Carlos, ¿no? Anticipó el central del Cácereño y otra vez vuelta a empezar. Lolo abriendo por la derecha. Ahí hubo miedo, ¿no? Sí, yo creo que pensaba que tocaría Álex cuando se ha tirado y ha preferido quitar la pierna para que no te diera ese golpeo y fuera saque de banda a favor del Real Madrid. Al final no ha llegado Álex y se ha colado. Fran Rico abriendo la parte derecha para Carvajal. Está viendo qué problemas hay ahí para controlar la pelota. Enseguida, como hagas un mal control, tienes un futbolista al Cácereño encima. O sea que eso es un poco el estilo de este equipo que no te deja jugar. Juan Carlos para Sarabia, tocando en corto Proles Fernández, que buena la combinación, que bien aguanta Morata de espaldas. Tiene a Juan Carlos en la parte izquierda al suelo, dos hombres con él. Dos hombres con Álvaro Morata. Lo echaron al suelo. Qué bien protege, cómo aguanta, cómo pisa la pelota y que bien se revuelve. Y hemos visto una acción que hemos visto muchas veces. Sí, porque en esas situaciones él se mueve muy bien. Aparte tiene salidas por los dos lados, con lo cual para el defensor es muy complicado porque no sabes por dónde te va a salir. Y luego una vez que se gira, mete muy bien el cuerpo y obliga al defensor. O bien le hago falta o bien se me va. Bueno, el usironague de Mario Carrizosa. Franrico preparado para golpear esa falta. Vamos a ver la estrategia si funciona. Vemos a Álex Fernández ahí cruzado en la barrera. También a Juan Carlos. René bajo palos, el Zamora de la categoría. La jugada ensayada. ¿Qué ha sido eso? No sé exactamente qué intentaban, pero ha recuperado Castilla. Cuidado el peligro, Morata. Por la parte izquierda ya está Franrico. Trata de meter el centro, lo saca, pero sin ningún problema para René. Estas pelotas cuando vuelan tanto, tal como está hoy el viento, es complicado que remate un delantero. Ese es más pegado abajo. Sí, porque ahora mismo efectivamente, cuanto más arriba vaya el balón, mucho más se va a frenar. Entonces, o son golpeos de empeine que sean a media altura, o bien tocaditos, o difícilmente cualquier balón que sea bombeado, se queda, se frena. Ojo que perdí Franrico, ese balón no hay fuera de juego. Vamos a ver qué señala el colegiado. Cartulina Amorilla. Llegó tarde Juana, muy buena. Juana, sí. Ahí el lío fue de Franrico, ¿eh? Intentó controlar y se le acabó marchando y al final tuvo que llegar Juana en la ayuda. Y Cartulina Amorilla para Juana. Sí, lo que hemos hablado antes, ¿no? La dificultad de esos balones por el centro, con la presión que tienen. Ahí pide Franrico. Y le da por el tarjeta clara. Tarjeta clara. Claramente, sí. Tarjeta clara. Muy bien Rocha. Muy bien Rocha, el cañito es espectacular, ¿eh? Sí. Y la falta muy clara. Pues de nuevo peligro para la portería del Castilla. Camino del 32 de esta primera parte. Persiste el empate a cero, pero desde luego el partido está teniendo absolutamente de todo. Tres hombres junto al balón. Aunque ya vemos cómo se marcha Luis Mey de ahí. Se queda Rocha. Hay que pegar la puerta, tal y como está el aire. Y el viento es que se puede empeñar, además. Hay que pegar la portería, efectivamente. Tanto de fuerza como de dirección, ¿eh? Puede ocurrir cualquier cosa. Ahí está el disparo con la izquierda. Arriba. Se marchó muy alto por encima de la portería de Jesús. Pero, a ver, tiene que coger puerta. Si no coge puerta, tampoco. Sí, va a ser muy difícil. Va a ser muy complicado. Va a ser realmente complicado el viento protagonista esta mañana en la ciudad deportiva de Valdebebas. Miramos cómo en el saque de Jesús no deja que juegue la pelota. Tienen cuatro futbolistas arriba presionando. Baja Morata ahí al centro del campo para tratar de ganar la partida en ese balón aéreo. Hoy va a recuperar de nuevo el centro del campo del cacereño. Muchos, muchos balones. Muy buen trabajo por la parte izquierda para Chappi. Trataba de doblarle ese balón sobre la misma línea. Se marcha bien de Carvajal. De nuevo el centro al punto de penalti directamente para Jesús. Mucha calidad Rocha, ¿eh? Muy bien, sí. Ha dejado ya un par de detalles muy, muy buenos, ¿eh? El 10 del cacereño. O sea, entrada no llegó. Trata de recuperar de nuevo Morata. Otra vez el Castilla buscando el envío en largo. Ahora con algo de fortuna el rechace. Se llevaba la pelota Morata. Y va a ser balón en saque de banda para el Castilla. Ambiente, ¿eh? Mucho ambiente en el campo. Ahí tocó Morata el último. Se equivoca el asistente. Es banda favorable al cacereño. Sarabia. Bueno, qué magnífico el gesto de Sarabia. La pone de nuevo para Morata. Ahí se la anticipó el lateral derecho. Fue Óscar. Para mandar de nuevo al balón por línea lateral. Trabajo incansable del 9 del Castilla. El enviado por Morata siempre muy, muy atento prácticamente en todas las acciones y participando en todas las acciones ofensivas del Castilla. Y lo que ha crecido este chico desde la llegada de Alberto Toril, ¿eh? Ocho goles en los ocho partidos que lleva. Bueno, si quitamos el del Cerro Reyes, ¿no? Ojo, a ese centro. Seis partidos. Es una barbaridad lo del chico este, ¿eh? Lo de Morata. Ocho goles en seis partidos. Lleva diez. Y, bueno, otra cosa que parecía un imposible. Hace dos meses llevaba solo dos goles. Sí, sí. El Pichichi es Azcorra del Lugo y Arroba Barrena del Leganés. Se llevan quince goles y tampoco es una quimera pensar en que pueda ser el Pichichi del grupo. Si sigue en esta línea. Hablabas del Kevin. Nos da la impresión de que precisamente eso, ¿no? Ha pasado de ser, bueno, el típico delantero, ¿no? Que está ahí pendiente de cazar goles a participar prácticamente en todas las jugadas de ataque. Si no recibe espaldas, calla bandas, si no está por arriba de cabeza. Y que es la situación, yo creo que en su momento cuando había tanta polémica que, bueno, es que Mourinho le pidió goles. Yo creo que eso le tocó el orgullo y que eso ha venido evidentemente acompañado de la buena racha del equipo, ¿no? Pero todo ha sumado. Yo creo que antes se conformaba con hacer los partidos más o menos buenos y ahora ya el mismo, yo creo que se autoexige el intentar marcar cada partido. Ahí hemos visto la falta de Lolo sobre palos. Ahora había ha señalado el colegiado de la obstrucción en una posición muy, muy peligrosa. Sí, bueno, le hace un autopase fantástico con el exterior de la bota izquierda. Sí, porque es lo que pasa. Que muchas veces ahí los jugadores dicen, yo no le toco, me quedo quieto. Ya, pero si te quedas quieto y me impides pasar a mí, es una obstrucción, con lo cual también le falta. Pues acción peligrosa, esta situación desde luego muy, muy franca para buscar el disparo directo a la portería de este hombre de René. Que parece el portero de la selección de Suiza. Y bueno, pues preparado, Sarabia, que con la pierna izquierda parece el hombre destinado. Ahí está Sarabia con la izquierda, muy alto, por encima de la portería de René. Sí, también estaba quizá demasiado cerca de la portería para que esa pelota cayera. Sí, intentó superar la barrera, buscar... Fíjate que René había dado el pasito ese para, por si acaso, el balón iba por encima de la barrera. A veces es mejor golpear con fuerza hacia el palo del portero. Golpeo René, ahí vemos los tiros de puerta, 3 de 6 para el Castilla y 1 de 4 para el Cacereño. Le meto mucha más presencia en ataque del conjunto de Alberto Toril. Ahora defendiendo, ataca el Cacereño, viene por la parte derecha. Es Luismi, dejando para el centro, buscando de nuevo la espalda de los centrales del Castilla. Demasiado largo ese envío para Chappi, se pierde por línea de fondo y será saque de puerta para Jesús. Y otra vez. Fantástico que hay la presión del Cacereño, obligando a golpear el largo con la dificultad del viento encima. Claro, porque luego te aprietan los mediocentros. Mira, mira, hasta dónde defiende, hasta la esquilita del área. Además es una cosa de un planteamiento valiente y sobre todo inteligente. ¡Qué bien! ¡Qué bien lo ha hecho! Y Juanfran, qué bien se ha marchado. Ahora le picaran ahí por detrás. Muy bien, Chappi. Por una vez que sale del regate y ya tiene tres futbolistas. Sí, sí, sin creer libre. Del Cacereño rodeándole. Ahí, Jorge de juego. Está adelantada la posición de Mauri. Tras el envío de Chappi. Sí. Lo ha visto ahí perfectamente el asistente. Yo no diría que sí, no, claro. Había un jugador de Ducastilla, ¿no? Que cerraba, ¿no? Estaba casado. Era Juana, ¿no? O con Jorge Casado. Casado, creo que era el que estaba en el fondo. Ahí se ha llevado una patada. Juan Carlos. Sí. Y el lío. El partido muy caliente en la grada hoy, ¿eh? Pero no le ha amonestado, ¿no? Le ha ayudado a advertir. No, 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 no. Y eso ha hecho que la gente se enfade. Sí, sí. La Cacado va ahí por detrás. Bastante fiesta. Entrada sobre Juan Carlos. Moviendo de nuevo el Castilla. Quería tocar de primera a Luis Fernández. Ojo ahora el error del Cacereño. De los pocos que ha tenido la frontal del área. Intentaba Sarabia, pero ha cerrado rapidísimamente. Están muy juntos, ¿eh? Están muy metidos, ¿eh? Muy metidos. Muy poquito espacio. Muy concentrados, sí. Bueno, eso yo creo que es una de las claves, al final, de un entrenador, ¿no? Transmitir eso a los futbolistas. Esa intensidad con la que está mostrándose hoy el Cacereño. Bueno, por algo, cuando estaba Manolo Sánchez Delgado, que fue Pichichi, jugador de Atlético de Madrid de entrenador, que estuvo hasta el mes de noviembre, el equipo no funcionaba, era colista, había sumado seis puntos en once jornadas y ahora, desde que ha llegado Montes, el equipo es otro. Solo ha perdido dos partidos en las quince jornadas que ha llegado Montes. Ahí falta. Favorable al Castilla. Señala el asistente. Esa entrada es el empujón de Segovia. Luego es un equipo que para estar en la zona más o menos media de la tabla, fíjate, veinte goles a favor, veintiuno en contra. Es decir, que hablamos que saca muchísimo rendimiento a esos poquitos goles que lleva y, bueno, ese segundo equipo menos goleado de la categoría. Ahora trataba de proteger ahí de espaldas, de nuevo el Cacereño. Sí es verdad que ahora lleva ya unos diez, quince minutos que está teniendo menos presencia en ataque, ¿no? El problema, eso te voy a decir, el problema de este trabajo tan bien empleado y tan bien hecho es, o la ventaja es que el resultado sea el que estamos viendo ahora. Es decir, cuando se ponen por delante el resto de equipos es cuando llegan los problemas, ¿no? Para decir, a lo mejor no estaba tan cuidado de tarjeta aquí. Amarilla por la reiteración, ¿no? Porque esta jugada quizá no es... Bueno, 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 vaya bronca, vaya bronca. Lolo se ha calentado, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Sí, quizá tiene razón en que en esta jugada no es amarilla, pero viene de hacer otra jugada parecida justo en el borde del área, la que ha provocado la falta y el árbitro entiende que, bueno, al final... Sobre todo yo creo que él acaba pagando las consecuencias de las anteriores entradas que decíamos que a lo mejor eran venezolores de tarjeta, no las han sacado y al final Lolo, ese que, a ver, hace falta y a lo mejor no es de las que hemos visto la que se pudiera mostrar tarjeta amarilla, pero al final se la acaba llevando. Le está diciendo el árbitro, vale, yo tranquilo, pero tú también tranquilo, árbitro. Que yo creo que... Pero no me provoques, ¿eh? No me provoques. Tú también tranquilo, estamos yendo un poquito... Que el árbitro podía ser el hermano pequeño de Lolo, porque tiene pinta de que le saca unos cuantos años. Y Monte está contento también, ¿eh? Llevo Cabrero está ahí echando de ironía. Para mí de ahí Vidal, macho. A ver esta cena, balón parado. Muy difícil pegarla, ¿eh? No sé qué va a intentar, está ahí Pablo Sarabia, echa la mano de la pizarra, Sarabia con la izquierda, efectivamente la apertura hacia la parte izquierda, puede llegar al centro de Juan Carlos, golpeó en el lateral derecho. Oh, Dios. Eso ha sido un despeje, ¿no? Casi más que... Es un rival ese ahí. Uf, Carvajal valiente, ¿eh? Al choque de cabeza, con el izquierdo no señala falta, otro jugador tumbado en el césped, sigue en la jugada de ataque Carvajal en el piquito del área, saca el centro, el balón que queda suelto, la búsqueda de Bro Morata, tiene dos sobres encima de él, que viene con la cabeza, protegiendo la frontal. Y otra de lío tenemos, ahora se levanta. Ya se levanta, sí, Chappi, era Chappi. Pero me parece muy bien lo que hace el árbitro. Emilio Velázquez está de la boca, creo que al final el jugador se levanta porque sabe que el árbitro no va a detener el partido. Un estilo Mateu Laoz, en el que estamos viendo en este día a Zalbari, también me parece fenomenal porque vamos a acabar de esta manera, con árbitros como estos, vamos a acabar con la trampa y con jugadores que fingen, porque se ha demostrado que el jugador está fingiendo. Puede haber un contacto, pero tampoco como para parar el juego y decir, oye, pues vamos a parar a ver que las asistencias y perder el tiempo que se suele perder con estas situaciones. Entramos ya en los últimos cinco minutos de esta primera parte, cuidado al cacereño, qué buen balón, rapidísimo, otra vez posición adelantada. Se había hecho un control Mauri, espectacular. Posición adelantada de Mauri. Y ya está presionando. Incansable. No, no, lo tienen metido, sí, sí, lo tienen metido, pero vamos. Les ha metido ahí, montes el chip. No, fíjate cómo salen, eh. Sí. Por dios, antes veíamos la falta. Además, salen y lo hacen, o sea, no es que diga, hacen acto de presencia, vamos a... Van de verdad. No, no, es que van y van, 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 eso es. Van con la sensación de decir, podemos robar y vamos a robar, ¿no? Es decir, convencidos totalmente de que pueden conseguir ese robo de balón. Ahí le da, uh. Sí, le da, sí, sí. Pues parecía menos en directo que era en la repetición, ¿eh? Porque le da un poquito con el hombro y luego incluso la caída es mala. Camina del 42. Sigue el empate a cero, pero ya decimos que es una primera parte. Con ocasiones, con buen juego. Sarabia, me está gustando mucho hoy. Me está dejando tres, cuatro detalles de mucha calidad, ¿eh? Sí, Juanfran también ha hecho par de detallitos buenos. Yo sigo echando de menos a Fran Rico y Alex Fernández, son los futbolistas que tienen que aparecer más. Y si no son ellos porque están muy bien tapados por la presión que está ejerciendo el cacereño, Juanfran y Juan Carlos, junto con Sarabia, son los jugadores que tienen que aparecer en esas zonas intermedias para romper esa presión. Ahí está precisamente Alex Fernández, se lleva ahí una tarascada. Faltante yo, sí. El colegiado lo ha visto muy bien, pero pide que tiene que sacar la falta desde unos cuatro metros más atrás. Ahí lo hace Alex Fernández. Cambiando la orientación. Esta es la falta ahí. Sí, efectivamente. Luego dejó la ventaja, pero cuando vio que ya perdía el Castilla la pelota, acabó señalando la falta. Juanfran para Carvajal. Siempre el Madrid en inferioridad numérica. En cualquier emparejamiento es increíble. Franrico, Nacho. Nacho Pisa, buen gesto. Otro lado. Para Franrico, cambiando perfectamente la orientación, la pone para Juan Carlos. Juan Carlos levanta la cabeza, buen centro. Y la pone de nuevo para René. Fijaros también, no sé si os dais cuenta, que los laterales, en lugar de estar muy encima de los extremos, les dejan siempre como un par de metros. Yo creo que los conocen perfectamente y saben que hay un regate en corto, en velocidad, se van a ir de ellos y siempre hay un par de metros para el extremo, para que no tengan tan fácil ser uno contra uno tan en corto, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí les tienes que exigir, yo creo, tanto.